Me deja un poco con sabor amargo haber errado tantos goles los últimos 20 minutos del segundo tiempo que por ahí esos goles los vamos a sentir si llegamos a tener igualdad de puntos, Dios quiera que no sea así. Pero en general muchas cosas positivas, la verdad que muchas cosas positivas, después de una derrota, jugar al otro día, en dos días, jugar el otro partido realmente y haber hecho, tener la dinámica, el ritmo que se le puso todo el segundo tiempo, en eso estoy muy conforme.